Música Estamos muy contentos de estar aquí anunciando no solamente el inicio de las vacaciones de invierno en Mendoza, sino que estamos ante un 9 de julio que engalana nuestros 200 años de la Biblioteca General San Martín y va a ser nuestra primera actividad que invitamos a todos los mendocinos y turistas el sábado 9 de julio a las 10 de la mañana en el Paseo Alameda frente al edificio de la Biblioteca General San Martín para iniciar oficialmente los actos del 9 de julio y el festejo de nuestra biblioteca a lo largo del día, de 10 a 18 horas, vamos a tener actividades culturales, arte y letras, feria de libros en el lugar, chocolate, sopa y pilla para que arranquen como los estamos esperando a nuestros periodistas hoy aquí. Así que va a ser un sábado emotivo dedicado a nuestra biblioteca. El día viernes 8 de julio tendremos en el Teatro Independencia un ícono también de Mendoza junto a la Orquesta Filarmónica, la gala en homenaje a la Biblioteca General San Martín. Y también tenemos como para arrancar este 9 de julio y las vacaciones una sorpresa para todos los mendocinos y turistas que es un trabajo que se está realizando desde la pandemia, que se puso en valor nuestro Cerro de la Gloria con el programa 50 Destinos. Se ha hecho un trabajo enorme de recuperación del monumento de la mano del maestro Marchioni que termina con un espectáculo de luz y sonido que esto a partir del 9 de julio, todos los jueves, viernes y sábados van a ver dos funciones que van a poder retirar la entrada en entradaweb.com.ar De esta manera vamos a iniciar nuestras vacaciones de invierno.